Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chai Online vamos a hacer un nuevo episodio de The final station chicos, The final station así que nada vamos a investigar y vamos a ver qué es lo que pasa, esta ciudad está muy muy oscura y no logro ver mucho la verdad así que hay que ir con mucho cuidado viendo esto en este caso usé balas porque eran tres pero esta vez si voy a utilizar un balas tengo comida, dos de comida solamente son de subida no puedo bajar y dejé algo abajo esa puerta qué mierda qué raro mierda vieron eso pero hay una hay una posible posibilidad de vida hay una posible posibilidad de vida vamos a recargar no tengo mucho pero supongo que cuando ya llegue, deje esta gente donde tiene que ir voy a ganar un poco más de dinero qué raro el ambiente, en serio me parece súper raro es súper súper raro es súper súper raro no sé, la verdad es como raro no cabe mencionar de que hace mucho rato que no nos dan no nos dan no nos dan municiones o sea logré comprar creo que las últimas en esa estación donde tenía vida y esa fue la última vez que compré municiones y esa fue la última vez que compré municiones o que obtuvimos municiones o que obtuvimos municiones llevamos varios episodios partimos con 53 municiones y y ahora tenemos solamente 2 comida 4 comidas, 5 de en serio que me siento súper por qué porque claro esta vez sí tenemos mucho Dios por favor rápido entonces tenemos muchos 5 y 4 o sea mucho, mucho, mucha comida mucho todo baja por favor código 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 de bloqueo qué locura 5 4 9 5 es una locura realmente vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa tengo 2 que están wow que están sangrando eh y no quiero que terminen muertos la verdad en serio ya con con una cosa basta tengo tengo uno que está bien bien cagado vamos a ver que yo creo que si le doy comida probablemente sobreviva no va no va a haber tanto problema para eso creo que es la única forma de que sobreviva voy a crear más voy a crear más tengo una emergencia un núcleo un núcleo esto está lleno oh oh varios núcleos están llenos entonces ese tipo está sangrando y está sangrando mucho pero bueno acabo de crear un un botiquín así así que no 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 debería el problema de eso wow también tengo este tipo que está chorreando sangre muchísimo y o sea también la comida la comida se le está gastando completamente o sea que no no me gustaría por ejemplo ahí está bien estable no está no está tan mal pero no me gustaría hemos llegado hemos llegado hemos llegado espero que sea la estación final pero me parece que no lo es es otra estación eh infectada es otra estación infectada tengo solamente 3 balas ehmm y no hay más o no a ver cuánto más se puede salvar ah nos dimos no hay más o no hay más los que raro es muy raro la verdad me cerraron la puerta y eso es todo, me cerraron la puerta ahora que ¿vieron eso? nada que hacer, o sea, simplemente ándate tengo algo guardado tengo dos de comida y cuatro algo tengo, algo tengo pero no sé si llegue con todos, ojalá llegue con todos y espero que esta estación que venga sea la estación correcta tiene que ocupar uno acá atrás definitivamente botiquín, ese tipo está que que bota de todo en serio y ya no marcaron esas estaciones, fíjense what the fuck, man tengo cuatro personas tipo se está muriendo de hambre si, si te vi que necesitas ayuda pero yo también necesito ayuda no tengo todos los materiales para poder hacer vivirlos a todos estoy a punto de llegar a la otra estación pero claro ya no me marca las estaciones la última estación que me marcó fue esta Arden y se perdió la conexión no hay más conexión nos hemos llegado y esto va a ser por el episodio y chicos espero haber llegado a la estación final no es una locura es una maldita locura ya bueno chicos esto va a ser por el día en serio así que nada ya saben suscríbanse déjenme like sus comentarios y los veo pronto en un próximo episodio de esta se llama The Final Station eso sí The Final Station cuidado